¿Qué es la protesta de la protesta? Primero, para acompañar el proyecto de emergencia alimentaria ya, en segundo lugar, para pedirle a las cadenas de supermercados que se hagan visible el tema del IVA cero. ¿Y cómo lo van a hacer visible? Que cuando nosotros pasemos por caja, con un ticket de 100 pesos, que nosotros veamos el descuento abajo, menos el descuento del IVA, el 1721 y que sean notables. Por ahora, salvo una o dos cadenas de supermercados, lo están haciendo, las demás no. No nos alcanza cuando pongan un cartel que diga IVA cero y en realidad no están haciendo descuento de nada. Prácticamente el beneficio del IVA cero está yendo a los formadores de precios y no al consumidor final como tiene que ser. Y después vamos a repudiar enormemente si llegan los precios, cuidado, a aumentar los precios. Creemos que el congelamiento se tiene que dar hasta el 31 de diciembre. No puede haber más incrementos porque si hoy la gente no puede comprar los alimentos básicos, imagínense, si llega a haber incrementos va a ser a ahondar la crisis tremenda que está ocurriendo hoy, que está, por supuesto, poniendo en peligro la paz social. Así que nuestra presencia es, Fodeco está en alerta y movilización, está acompañando los proyectos como este de emergencia alimentaria y está pidiéndole a las cadenas de supermercados que han ganado muchísima plata en estos últimos años que sean responsables, solidarios en esta crisis que hay y empiecen a donarle por lo menos alimentos a la gente que no tiene. Eso le estamos pidiendo. Dejen de aumentar los precios porque la gente no da para más, está comiendo el 20% de la población y el 80% está con mucho hambre. ¿Es la salida de la emergencia alimentaria? Es un principio de salida, no es la salida del todo, pero la ley de emergencia alimentaria va a permitir de que muchos hogares que hoy no tienen para comer, el gobierno tendrá que asistirlo y garantizar que los alimentos básicos lleguen a los hogares más humildes. Así que creemos que es un buen principio este tema de la emergencia alimentaria como para poder corregir un poco la situación social que se vive ahora. ¿Cómo van a continuar las medidas de fuerza de FODECU? Por ahora, la semana que viene, nosotros estamos convocando a un paro de compra de 12 horas con movilización y control en todos los supermercados. Y vamos a denunciar a la Dirección de Comercio Interior todos aquellos supermercados que no están aplicando el IVA como corresponde, no tienen los precios esenciales a la vista y tampoco los tienen los precios cuidados. ¡Gracias!